FOTOGRAFÍA AGENCIA AP Fotografía Agencia AP ha llegado el día en que los duques de Cambridge, bautizan a su tercer hijo, el príncipe Luis, quien nació el 23 de abril del presente año. La linda ceremonia se llevó a cabo en la capilla real del Palacio de St. James. Pero hubo una diferencia que llamó la atención, ya que el acto religioso se llevó a cabo por la tarde y no durante la mañana como normalmente se hace. Quienes acompañaron en este día tan especial a los duques de Cambridge, han sido el abuelo paterno del bebé, el duque de Gales con la duquesa de Cornualles, sus tíos, los duques de Sussex, los abuelos maternos, Michael y Carol Middleton, sus tíos Pipa Middleton y James Matthews y los seis padrinos del príncipe acompañados de sus respectivas parejas. Pero hubo algo que llamó la atención, la ausencia de la reina Isabel y su esposo. Agencia A.P. El bautizado ocupa el quinto lugar en la línea de la sucesión al trono británico, entre los padrinos del pequeño figuran amigos y familiares del príncipe Guillermo y Catherine. Precisamente, la familia Middleton al completo y los padrinos de Lewis han sido los primeros en entrar a la capilla. Tanto la madre como la hermana de la duquesa de Cambridge, han elegido trajes de color azul celeste. Le también, el lío en el que se metió el hijo mayor de Lady Di por violar protocolo real. Luis de Cambridge ha ido vestido con una réplica del faldón de Cristiana Real, realizado con fino encaje de Joniton, y una pequeña ciudad del suroeste de Inglaterra. La especial prenda está forrada de satén en tonalidad blanca. Agencia A.P. La pieza original se confeccionó en 1841 para el bautizo de la princesa real Victoria, hija mayor de la reina Victoria. Este traje se ha usado para todos los bautizos reales, incluido en de Isabel II, sus hijos y sus nietos. Para conservar la pieza original para la posteridad, la reina encargó a su modista, Angela Kelly, una copia de este traje. El primero de los Windsor en llevarlo fue James, hijo de los condes de Wessex, en su bautizo el 19 de abril de 2008. Agencia A.P. En la ceremonia del bautizo se escucharon las piezas musicales Oh Jesús, lo he prometido y señor de toda esperanza, interpretadas por el coro de la capilla real, y dos lecturas de San Marcos y los Efesios que han sido leídas por Lucy Middleton y Guy Pelley, dos de los padrinos. Lee también, Lady Di intentó suicidarse en su luna de miel. Grabaciones salen a la luz al terminar la ceremonia la cual tuvo una duración de 40 minutos. Todos los invitados se han dirigido a Clarence House, residencia oficial de Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles, para disfrutar de una de las tradiciones más británicas, el té de las 5L. ¿Cuál acompañarán de uno de los 17 pasteles de fruta individuales que formaban la tarta nupcial, de 8 alturas, que William y Kate Middleton eligieron para su enlace? El 29 de abril de 2011, aquí los Royals durante la ceremonia, bautizo Príncipe Luis de Cambridge. ¿Cómo fue la ceremonia? Padrinos bautizó Príncipe Luis la Reina Isabel no asistió razones Kate Middleton Príncipe William.